En junio pasado inició oficialmente la temporada de lluvias y huracanes para el Golfo de México y con ellas también vinieron los problemas para los habitantes de la zona conorbada Veracruz Boca del Río, principalmente para aquellos que conducen vehículos automotores. ¿Por qué se lo decimos? Porque a pesar de la majestuosidad de sus edificios, centros comerciales y demás puntos turísticos, las calles y avenidas de la zona conurbada Veracruz Boca del Río padecen un grave problema, los baches, hundimientos y cuarteaduras en sus calles y avenidas. En un recorrido que realizó el dictamen online se comprobó el mal estado que guardan algunas de las vialidades en ambos municipios, por lo que desde este espacio se insta a las autoridades encargadas a atender dicha situación a fin de evitar posibles accidentes. Cámara de edición Víctor Andrade, El Dictamen Online.